¡Gerardo del Rey! ¡Gerardo del Rey! ¡Gerardo del Rey! Y mi nombre es Gerardo En el aire una sensación A coco y piel tostada Me despierta cierta tentación Y salgo de la cama Con moción Las figuras van venudas Bien bronceadas Excitación Sentimiento visceral acelerado Yo solo aquí o qué va a suceder Con tanta mujer Perdido en un barco Perdido en sus brazos Con este barco en alta mar Perdido en un barco Perdido en sus muslos Con este barco en alta mar Perdido yo Ya no sé si es un problema de memoria Tengo miedo que ella tenga alguna historia Si me acerco para amarla con tibieza Me contesta que le duele la cabeza Al final me enteré que mi mujer Me guiaba y no lo podía creer Porque en una noche clara de septiembre Me la encuentro caminando entre la gente ¿Qué será que le duele la cabeza? ¿Qué será que le pasa a mi mujer? ¿Qué será que al besarme? Dice Andrés Si la voy a abrazar Dice Alfredo Me preocupa porque me llamó Marcelo ¿Qué será que le pasa a mi mujer? ¿Qué será que al besarme? Dice Andrés Si la voy a abrazar Dice Alfredo Me preocupa porque me llamó Marcelo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!